Noticias de la Kings League Camín, prepárate y no hagas trampa en el draft, sobre todo Una nueva rivalidad ha estallado en el mundo del fútbol, esta vez entre dos potencias europeas, España y Francia Lo que comenzó como una serie de comentarios provocativos en las redes sociales ha evolucionado rápidamente en un enfrentamiento lleno de tensión y emoción entre las dos naciones Vale, pues nada, que se preparen, Camín, prepárate y no hagas trampa en el draft, sobre todo No, no, por supuesto que no, cuando dices trampa, creo que entiendo a lo que te refieres Te estás refiriendo al Eleven All-Star, donde no hubo ninguna trampa, simplemente fuimos los mejores Y pase lo que pase en el fútbol en general, los franceses somos mejores, sin, sin, o animo de ofender, simplemente los amo a todos Pero creo que va a ser un buen partido de fútbol, ya está Bien, 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 me gusta, me gusta Vale, gracias, venga Lamin, aquí el chat te está proponiendo el nombre de Baguette FC Si quieres algo más realista, también puede ser Bots FC o Android SFC Algo de esto, ¿te mola o qué? No, 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 Baguette FC No, no, Baguette FC creo que no será la mejor opción Mario lo podría poner, Baguette FC Mario por eso ya Sí, Gerard, sí, no entienden el contexto, Gerard La rivalidad entre España y Francia promete alcanzar nuevas alturas, con millones de aficionados esperando ansiosamente el enfrentamiento en el campo de juego A medida que la tensión aumenta y las apuestas se elevan, solo el tiempo dirá cuál de estas dos naciones saldrá victoriosa en esta emocionante batalla futbolística Y tú, ¿qué opinas de las discusiones? Abrimos debate, déjanos tu comentario